Bien, buenas tardes a todos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Héctor Escamilla, profesor del área de matemáticas del proyecto Rufino Más Digital. En este momento estaba pasando por unos problemas técnicos para la transmisión. También lamento los inconvenientes generados y las incomodidades que pudieron llegarse a dar. Agradezco a las personas que entienden esta situación y a los estudiantes que no, mis disculpas sinceras. Y sí, estoy tratando de contactar a alguno de los compañeros también para hablar. Yo creo que me pueden dar, yo creo que lo adoptaré para que nos esté ayudando en las próximas emisiones. Muchas gracias Daniel Santa por ofrecer su amable ayuda. El día de hoy la transmisión estará dedicada al tema de orientación. Estarán a cargo las orientadoras Leonil de Otao, Gina Ávila y la docente de apoyo Lady Castro. Entonces pasaremos a darle la palabra a ellas. Muchas gracias a todos. Y me silencio. Gracias. Profes, ya pueden abrir sus micrófonos. Leito, por favor, abrir el micrófono y la cámara. Escuchándolos. Gracias. 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 Bueno, ¿quién va a hacer la presentación? Estamos esperando hacer la presentación, las estamos escuchando y estamos ya en vivo en YouTube. Muchas gracias. Inicio yo. Buenas tardes para toda la comunidad rufinista. De antemano pues les queremos pedir disculpas por las demoras ocasionadas. Pues se nos presentaron algunos fallos técnicos. En el chat pues vimos a muchos estudiantes muy activos escribiéndonos. Gracias a Sara por la paciencia. Bueno, a varios estudiantes que nos estaban escribiendo y están interactuando con nosotros por medio de YouTube. Les recuerdo mi nombre es Gina Ávila. Soy la orientadora a cargo de los cursos de preescolar de la jornada de la tarde y encargada de los grados octavos. Espero pues que permanezcan durante toda la actividad que fue planeada con mucho cariño para todos ustedes y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes para toda la comunidad rufinista. Soy Léctica, estudiante, pedagógicos y académicos. Ustedes pueden contactarme de dos y media a seis y media por el correo institucional. Agradecemos a todas las personas que están conectadas, a todos los que nos están apoyando y bienvenidos. Bien, para dar inicio a nuestra actividad les queremos explicar un poco la dinámica de la jornada del día de hoy. Nuestra reunión va a estar dividida en dos partes. En la primera vamos a trabajar el tema de hábitos de estudio que sabemos que es muy importante que ustedes como estudiantes desde el inicio del año se empiecen a programar con estas actividades. Y la segunda parte va a ser la explicación de las guías que ustedes van a realizar acerca del tema de bienestar emocional. Entonces vamos a iniciar con la primera parte. Por favor, estar muy atentos porque en la primera parte tienen que desarrollar una actividad, la cual deben entregar en lo posible hoy mismo. Y la segunda parte, la guía la deben desarrollar y nos la deben enviar las evidencias correspondientes para el día lunes. Entonces damos inicio a nuestro primer tema que es hábitos de estudio. Gracias. 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 Margot comenta que no se escucha, por favor, ¿me dicen? No se escucha. Adriana Camacho dice que no se escucha. Dime. Ok. Ya, ya me escribieron que sí. Vale, perfecto, muchas gracias. Entonces le damos paso a Leito. Gracias. Gracias. Bueno, entonces aquí te proponemos, César, la gráfica donde la primera gráfica no va a salir. O bueno, mientras que nos colocan las gráficas, entonces, ¿qué son hábitos de estudio? Estaba comentando que nosotros varias veces escuchamos y constantemente escuchamos hábitos de estudio, pero entonces queremos saber que ustedes nos den una definición sobre qué es para ustedes hábitos de estudio. Entonces, las cinco primeras personas. Gracias. 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 Bien, vamos a leer. Tener algunas respuestas que ya nos han puesto acá. Tatiana Rosso dice que los hábitos de estudio es tener una organización para hacer las cosas. Sara dice hábito de estudio es algo que nosotros desarrollamos en cuanto al colegio, cosas que nos sirven para futuro. Luis Serna dice es obedecer las órdenes y los reglamentos. David, tener una organización para hacer las cosas. Milena. Luis Ángel dice tener un horario constante y mantenerse al día. David, tener una organización para hacer las cosas. Caterina Izaza, organizando las actividades o clases. Muy bien, todos están opinando muchísimas cosas importantes que a medida de su parte académica han aprendido. Sergio Zapata dice aquellas conductas que los estudiantes practican con regularidad para incorporar y consolidar conocimientos. Muchísimas gracias. Sí, señora. Sí, señora. Sí, ahora le vamos a dar paso a leer para que continúe. Entonces, todas esas respuestas o esos conceptos que ustedes tienen, chicos, muy bien, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a la gráfica. No sé, Gina, ¿será que si nos van a, se puede ver la gráfica sobre los hábitos de estudio? Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias. La siguiente. Gracias. Que necesitas mejorar tus hábitos académicos. Deberías intentar ponerlas en práctica. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente. La siguiente. La siguiente. Bueno, mientras que nos ubica en la siguiente gráfica, los hábitos de estudio son el mejor y el más potente predictor del éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina nuestro buen desempeño académico es el tiempo que dediquemos y el ritmo que le imprimimos a nuestro trabajo. Bueno, ¿qué nos quiere, qué nos quiere, nos da entender? Muchas veces conocemos personas que son muy inteligentes, pero si esas personas no practican hábitos de estudio, no va a rendir bien en su nivel académico y tampoco sus responsabilidades como ser humano. Entonces, por eso le queremos inculcar o solicitar que ustedes organicen un horario o un cronograma sobre sus hábitos de estudio que más adelante vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, puede continuar la otra persona, la otra compañera. Gracias. Listo, chicos. Muy buenas tardes para todos. Ya nos habíamos saludado. En este momento les voy a obsequiar unas estrategias las cuales ustedes van a plantear en casa. ¿Listo? ¿Qué estrategias creen ustedes que podría ser para los hábitos de estudio o qué estrategias tienen ustedes en casa para los hábitos de estudio? Me hacen un favor y escriben en el chat y mi compañera Gina va a leer algunos. ¿Qué trabajan ustedes en casa? ¿Cómo trabajan los hábitos de estudio en casa? A ver si son los mismos los cuales nosotras les vamos a regalar. Entonces, les agradezco que escriban en el chat alguna estrategia. Bien. Erika Sofía nos comparte que un hábito de estudio es tener orden para hacer las cosas del colegio en horarios planteados específicamente para concentrarse y elaborar las tareas de una manera óptima y eficaz. Súper bien esa respuesta, Erika. Listo, chicos. Según pues todo lo que están ustedes escribiendo, todo lo que están diciendo, entonces una es la organización. Entonces, cada uno de ustedes o todos los que estamos participando, todos los que estamos viendo aquí, es un sitio de estudio adecuado donde lo van a mantener limpio, donde siempre vayan a trabajar. Entonces, el primer paso es la organización. Tiene que estar muy limpio, tiene que estar organizado porque pues es muy difícil trabajar encima del desorden de las cosas, cuando uno está comiendo. Sí, la idea es tener muchísima organización. Segundo, la programación. Hay que buscar un horario para poder realizar nuestras actividades académicas. ¿Cierto? No nos vamos a levantar. Ejemplo, a las 11 de la mañana o a las 12 nos alistamos media hora y empezamos clases. Pues no. La idea es levantarnos 6, 7 de la mañana, tener un horario para poder alcanzar a hacer nuestras actividades, para poder ejercer y poder realizar las actividades, ¿cierto? El último que les voy a dar es la concentración. A la hora de realizar tareas o estudiar, no debes tener distractores, porque si su merced está sentado, estudiando en la clase, escuchando a los profes y tiene el televisor prendido o está jugando, pues muy difícilmente va a tener una concentración respecto a la actividad que está haciendo y no va a poder ejecutar las tareas como se requieren, ¿cierto? En ese momento no se pueden recibir visitas, estar pegado a las redes sociales, pues realmente no nos va a servir. Entonces, les aconsejo que se concentren bastante, que tengan una programación adecuada y que se organicen constantemente con sus actividades. Esos hábitos de estudio, créanme que les va a ir mejor este año. Le voy a dar paso a Gina, que les va a dar los últimos tips. Muy bien. Felicitaciones a todos por la participación activa que están teniendo en el chat. Bien, seguimos con las otras tres estrategias. Desde luego hay cantidad de estrategias. Cada uno de ustedes en casa, pues debe organizarlas de acuerdo a las necesidades que cada estudiante necesita. Acuérdense que no lo que me sirve a mí no le puede servir a Juan, a Pedro, no. O sea, cada uno debe generar sus propias estrategias de acuerdo, pues, a su currículo escolar. Bien. Entonces, seguimos con la motivación. Despertaré interés por el estudio y por cada asignatura. Estudiaré por mi cuenta sin que me lo estén recordando. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes deben tener algún interés por todas las asignaturas, porque es que todas las asignaturas son importantes, ¿sí? Resulta y pasa que es que el año pasado, en las últimas reuniones, muchos estudiantes salían que no es que yo presenté la nivelación de matemáticas y la de español no, porque es que español no es tan importante, ¿sí? Entonces, eso es inadecuado, porque todas las asignaturas son importantes para su formación académica y pedagógica. Entonces, deben despertar el mismo interés por todas las asignaturas en general. La segunda parte que dice, ¿debo estudiar sin que me lo estén recordando? O sea, la mamá y el papá, sí, obviamente, o los cuidadores deben tener un acompañamiento a esas actividades que ustedes realizan en el colegio. Pero ya ustedes son jóvenes, ya grandes, ¿cierto? Y deben programar su horario. No es de que la mamá le diga, ah, Juan, ya hizo la tarea, o que le diga, Oscar, realizó ya lo de matemáticas, o Vanessa, ¿qué le falta por solucionar? No, o sea, ustedes también tienen que tener un poco de autonomía en el desarrollo de esas actividades. Bien, la siguiente estrategia es planificación. Entonces, vamos a programar tus actividades por medio de un horario y prepara todo el material de trabajo. ¿Esto qué quiere decir, chicos y chicas? Ustedes deben organizar, ahí en el chat leí hace un momento, de que una estudiante realiza un cronograma de actividades y fija su horario de seis horas, ¿sí? Seis horas diarias. Entonces, si hay, por ejemplo, yo en estos días que hemos tenido actividades seguidas, ¿cierto? Y les hemos dejado actividades por desarrollar, yo debo organizarme, y a medida que me vayan dejando las actividades, las debo ir elaborando. No quejándome, ay, que es que ustedes dejan las actividades para solucionar hoy mismo, que con qué tiempo, que es que no me da tiempo de jugar Free Fire, que es que no me da tiempo de jugar ahorita lo que estaban hablando de PB, bueno, que no le entendimos. No, o sea, primero ustedes deben organizar su horario de tal manera que cumplan con las actividades escolares, porque de esa manera ustedes no se engañan a nosotros los docentes y no se engañan a ustedes mismos, porque el proceso de aprendizaje es de ustedes también, ¿bien? Hay que preparar todo el material que ustedes van a requerir para las clases. ¿Por qué, chicos? Porque ustedes se sientan a la clase virtual, por decir, de matemáticas. Y, ay, no aliste la regla o no aliste la calculadora. Entonces, en todo momento se van a estar levantando el puesto de estudio y eso va a generar distracción en ustedes. Entonces, en el momento que ustedes se levanten a buscar la regla, buscar un lápiz, un borrador, una calculadora, cuando ya quieran volver o retomar a su puesto de estudio, resulta y pasa que salieron punto, coma, terisco y ustedes no saben de dónde, ¿sí? Entonces, hay que estar disponibles y dispuestos a las clases 100% siempre, alistando nuestro material, teniéndolo a la mano en nuestro lugar de estudio, ¿bien? Por último, tenemos alimentación y descanso. Entonces, nos dicen, antes de realizar tus tareas y estudiar, consume alimentos, ya que te ayuda a mantener los niveles de atención y concentración. Y estar enfocados en las rutinas. Elige un tiempo de descanso entre las actividades. Eso nos quiere decir, chicos, ustedes, de pronto los que están en la modalidad y tienen de horario jornada mañana, ustedes se levantan tarde y en ocasiones ni siquiera alcanzan a desayunar, porque cuando ya van a ver la hora, les toca conectarse a la clase. Imagínense ustedes estando en la clase y que les toque intervenir y por allá se escuche un ruido todo extraño y se han, mejor dicho, la barriguita de cada uno de ustedes sonando porque tienen muchísima hambre. ¿Qué les toca hacer? Consumir algo, ¿cierto? Porque no pueden aguantar hambre. Pero igual forma, si ustedes se concentran en la alimentación, pues no van a prestar cuidado a lo que están trabajando en la clase. Entonces, es importante que antes de las actividades escolares, ustedes consuman los alimentos correspondientes, si es desayuno, si es el almuerzo. Bien, es importante que ustedes se alimenten bien, porque pues el cuerpo obviamente quema energía, desgastan un poco. Y pues si ustedes no se alimentan, pueden generar de pronto un malestar en su salud física e incluso también en la parte emocional. Estar enfocados en las rutinas y elegir un tiempo de descanso. Por decir, si ustedes tienen una jornada como la de hoy, por ejemplo, que sea de 1 a 6, por momentos deben tomar pausas activas. ¿Qué quiere decir una pausa activa, chicos? Pues levantarse de la silla, hacer estiramiento, ¿cierto? No que por amanecer todo el tiempo sentados, porque pues obviamente en la postura nuestro cuerpo también se cansa un poco. ¿Listo? Entonces, desde luego, como les dije al inicio, hay cantidad de estrategias. Ustedes pues les corresponde adaptarlas de acuerdo a las necesidades que cada uno presente. Sabemos que hay estudiantes muy pilosos que tienen organizado su horario, su material de trabajo y demás. Bien. Por último, chicos, como les dijimos al inicio de esta actividad, hay una tareita. ¿Esta tarea en qué consiste? Dice, ustedes no sé si en pantalla están observando una tablita. Si no, ya en un momento les aparece. Bien. En esta actividad es una tarea que nosotros le dejamos de acuerdo a lo que trabajamos ahorita. Fue algo demasiado sencillo, entonces no creo que se les dificulte realizarlo. Dice, piensa detenidamente en qué aspectos académicos deseas mejorar. Ahí nosotras colocamos realizarlo en una hoja de blog. Desde luego, podemos interactuar también por medio del chat de la transmisión en vivo. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué metas académicas tienen ustedes para este año 2021? Y vamos mirando algunas respuestas. Y ya después, pues cuando completemos toda la actividad, ustedes muy juiciositos, súper bonito, con bonita letra, con buena ortografía, lo van a realizar en una hoja de blog. Eso nos lo van a presentar a nosotros. Todo lo que trabajemos durante el año deben guardarlo en una carpetita de orientación. Bien. Entonces, ¿cuáles son las metas académicas que ustedes tienen para este año 2021? Vamos a dar unos minuticos por el retraso un poquito del chat. Dicen, pasar el año y ser más organizados. El Jimin, pasar el año y ser más organizados. Jane Rodríguez, organizar mi proyecto de vida este año. Esther, quiero aprender y no solo escribir. Ángel Fontalbo, pasar el año en limpio y con buen rendimiento. Harold Rodríguez, mejorar en materias que se me dificulta y aprobar el año. Muy bien. Juan Calderón, alcanzar la mayor nota en las pruebas del ICFES. Iris Gabriela Castellblanco, estudiar y ser la mejor estudiante para poder pasar el año. Juan Escobar, adquirir conocimiento y superarme a mí mismo. Qué bien que todos estén participando. Agradecemos a todas las personas y estudiantes que están participando. Si hay padres de familia que quieran opinar, también bienvenidos sean. Karo Calderón, Andrea Figueroa, ser una buena estudiante. Kevin Marir, por cumplir mis expectativas de este estudio este año. Todas estas son las metas académicas de los estudiantes de la jornada tarde del Rufino. Diana Cárdenas, pasar todas las materias con un buen nivel. Laura Bermúdez, graduarme bachiller con un buen aprendizaje. Oscar Andrés, tener buena letra. Excelente. Muy bien esas metas académicas para este año. Luego, no tenemos que ser conformistas. Acuérdense lo que siempre le recordamos en todas las reuniones. Siempre deben ir un paso más adelante en todos los aspectos de la vida. Bien, el siguiente cuadrito vamos a escribir. Fortalezas para lograr tus metas. Entonces, a las metas que ya escribimos, vamos a mirar qué fortalezas tengo yo. Por ejemplo, qué fortaleza tiene Gina Ávila para lograr las metas que se propuso para este año 2021. Entonces, vamos a mirar las respuestas. Pasar el año para obtener mi futuro. Seguimos pues en las metas académicas. Acuérdense de escribir las fortalezas. Nunca hay que ser mediocres. Aprender cosas nuevas. Tener mayor concentración para sacar notas excelentes. Superarme en todos. Una gran fortaleza. José David dice, el empeño para lograr mis metas. Claudia Melo, este año espero continuar con mi buen rendimiento académico debido a que estreno colegio. Muy bien. Jamilto Arenas García, pensar ser una meta y ser mejor. Muy bien. Sara Miranda, la concentración, responsabilidad y honestidad. Muy bien, Sara. José David Chara, el empeño. Elba, ser juicioso. Muy bien, gracias. Ok, listo. Entonces, ya teniendo en cuenta que tenemos programadas unas metas académicas, que presentamos unas fortalezas para lograr tus metas, ahora vamos a pensar qué posibles dificultades se nos pueden presentar para lograrlas. ¿Qué posibles dificultades se nos pueden presentar para lograrlas? Seguimos ahora con las dificultades. Muchos tienen muchas fortalezas. Agradecemos la participación de todos. Todos tienen fortalezas, metas académicas. Estamos agradecidas y completamente con ustedes por todas esas expectativas que se tienen de este año. Crema de coco dice, mi pereza. Momentos de estrés, dice Adriana Guerrero. Andrés Ortiz, pasar el año y no ser perezosos. Vamos a hablar de... La distancia. Sharon, la pereza. Son las dificultades que tenemos. La distracción. Tatiana Rosso, sentirme bajoneada. Cambios de humor, saturación, miedo a decepcionar a mis papás. Hamilton Arenas, tener mala organización y no emplear bien los espacios. Pero con estos tips que le estamos dando a todos, creo que va a cambiar un poquito la dinámica en casa, ¿cierto? Irresponsabilidad constante. La distracción. Caro Calderón, el estrés. Leiton Perea, los obstáculos para poder hacerlas. La pereza y no querer. El Jimmy, falta de interés. Muy bien. Problemas de conexión y pereza. Caro Calderón, insomnio. Valentina Beltrán, desinterés. Andrés Ortiz. Paula Rodríguez, tener todo mi tiempo organizado, entender todo y aprender cada día más. Estamos en las dificultades, ¿listo? La deshonestidad. Johan, Andrés, la pereza. Todos tenemos dificultades, pero la idea es sobrepasar esas dificultades para cumplir nuestros objetivos. Muy bien. Ok. Ustedes en este punto saben muy bien que si ustedes presentan dificultades, desmotivación, de pronto que me cuesta mucho organizar mi horario en casa, a veces me siento solo, no puedo dormir, aquí estamos nosotras, las orientadoras, está Leo, está Lady y quien les habla, Gina Ávila, para apoyarlos en las dificultades que ustedes presenten. Acuérdense, chicos, que somos un equipo, todos, ustedes los estudiantes, padres de familia y nosotros los docentes, ¿ok? Entonces, no están solos en este proceso, cuentan con todos nosotros. Y por último, pasamos a la última casilla que dice motivación. ¿Qué motivación tienen ustedes para lograr las metas? ¿Cuáles son las motivaciones, chicos? Los buenos trabajos, Andrés Ortiz, se motiva mucho con los buenos trabajos. Seguimos con las motivaciones. Ya dejamos a un lado las dificultades, ahora vamos a ver los buenos trabajos, sí, vos repetiste muy bien. Mi motivación es querer tener una buena vida para mí, mi familia, muy bien, Erika, Sofía. Sara, crecer como persona en el nivel de inteligencia y cumplir mis metas. Ángel, mi aprendizaje, mi familia, mi motivación. Jessica, cumplir mis sueños. Cristian Rosso, recuerdo el impulsar a hacer las cosas, controlar mis defectos y salir adelante. Diana Cárdenas, poder llegar a ser un gran profesional. Crema de Coco, mis amigos, mis sueños por querer estudiar y una muy buena universidad. Crismar, mi motivación es poder estudiar en el extranjero para mejorar mi vida y hacer feliz a mí misma. Marta Melo, miedo al fracaso. Michael Tiria, contar con el apoyo familiar. Juan Escobar, mi motivación es hacer que mis papás se sientan orgullosos de mí. Nos alegra mucho saber que la motivación de la gran mayoría de estudiantes del Rufino sea su familia y estén en pro con su familia. Y eso es lo importante. Michael Torres, ir con toda la energía, nada de pereza. Pensar que si el estudio de aquí a mañana seré alguien. María José Quintana, ser una de las mejores estudiantes. Aprender mucho para tener un buen puntaje en el ICFES. Muchísimos estudiantes están escribiendo. Todo pasa muy rápido. Entonces les agradecemos a todos los estudiantes que están opinando. Voy a leer dos últimos. Michael Torres, ir con toda la energía, nada de pereza. Pensar que el estudio de aquí a mañana seré alguien. El Jimmy, pensar que tanto el esfuerzo sale algo bueno al futuro. Danza, un pianeta, mi familia y cumplir todos mis sueños. Ok, muchísimas gracias a todos. Ya prendo nuevamente la cámara para que me puedan ver. Muchísimas gracias a todos los chicos por la participación. Si ustedes se dieron cuenta, fue una actividad muy sencilla, pero que ustedes si quieren les pueden sacar muchísimo provecho para el inicio de las actividades escolares. Ustedes saben que pues algunos tienen muchas materias, más los de décimo y once porque tienen la modalidad. Entonces deben obligatoriamente organizarse en un horario para poder cumplir con todo. Tanto con las materias académicas como la parte de la modalidad. Bien. Damos por finalizado esta primera parte, chicos. Como les comenté, no se pueden retirar porque ahora sigue la segunda parte, que es la explicación en la guía que ustedes en casita van a desarrollar junto con sus familias, con sus padres, cuidadores, con las personas que ustedes convivan. Entonces les explicamos un poco cómo es la guía. La guía, ahí en el chat escribían ahorita que estaban cansados de escribir, que bueno, la guía no es nada de que tengan que consultar, que investigar en internet, que mejor dicho les toca irse hasta la luna para poder resolver la guía. No, la guía es demasiado práctica, sí, es para que ustedes se diviertan, pasen un rato agradable con sus familias en casa y así mismo pues conozcan un poco. A veces uno vive en la misma casa con, no sé, ocho personas de su núcleo familiar y que uno a veces no conoce los gustos de la tía, del abuelo, que le gusta comer de pronto o cuál es el tipo de música que más le gusta. Sí, entonces vivimos en la misma casa, pero a veces parecemos desconocidos, sí, porque no sabemos nada de las otras personas. Entonces esta guía fue creada, digamos, precisamente para eso, para que ustedes en casa se unan, trabajen en equipo. Acá está, yo digo que la palabra clave en todo es trabajar en equipo y que nosotros en casa también, digamos, ustedes se sientan apoyados por nosotros los docentes, pero también por sus padres de familia. Y que se olviden un poco de las, no sé, de la rutina diaria, las preocupaciones diarias y demás, ¿ok? Bien, entonces, esta guía no es para desarrollar hoy mismo, porque les digo, les explico de que es una guía muy práctica, es como más de hacer algunas actividades. Entonces, la guía está compuesta de tres puntos, ya ahorita, en un momento les vamos a explicar. Por ahora los invitamos a ver el siguiente video. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gina Jelda, y he estado en la segunda jornada tarde, a tarde de los que he proyectado. En esta oportunidad, les voy a trabajar en el bienestar en el bienestar físico. Sabemos que el bienestar emocional es tan importante que el bienestar físico, y a veces tenemos que entidad con el gran situación. Para nosotros trabajar en el bienestar emocional es importante tener en cuenta tres aspectos. El primero es necesar tener una experiencia más saludable. Segundo, una buena capacidad para acentuar el estrés. Y por último, regular nuestra asignación. Para eso, los invitamos a ustedes, los estudiantes, para que, junto a sus padres o estudiadores, realicen esta actividad, pues, la propuesta que la hacemos nosotros en los departamentos, que la puedan realizar en casa, que se diviertan, haciéndola sobre todo, es lo más importante, y que les ayude, pues, un poco, como a salirse del estrés de la rutina diaria. Les sentamos un fuerte abrazo virtual, esperamos que todos se encuentren muy bien. Gracias. Un cordial saludo para toda la comunidad trofinista. Mi nombre es Leidy Castro, y soy docente de apoyo a la inclusión de la CDA Jornada Tarde. En esta ocasión queremos darles la bienvenida a este nuevo año escolar, y por tal motivo, planteamos esta actividad. Esperemos que les guste, que participen, y muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenidos. Buenas tardes. Un abrazo. Leo, ¿Tiene el micrófono apagado? ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Sí, señora. Ah, bueno, gracias. Bueno, como este año, tanto ustedes como nosotras vamos a cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, de lógico, y dejar un poco la pereza, y que no más tarde lo hago, y para cumplir esas metas que ustedes van a realizar, de lógico, el cuerpo va a necesitar, o vamos a necesitar que estemos emocionalmente bien. Bien, entonces, vamos a, por eso escogimos el tema sobre bienestar emocional. ¿El bienestar emocional forma, no está en la lámina, en la gráfica? ¿No salió? No. Pues, pero... ¿Aló? Bueno, estaba diciendo que vamos a ver el tema sobre el bienestar emocional. El bienestar emocional forma parte de nuestro estado de salud. Es tan importante como nuestro bienestar físico. Es una lástima que casi siempre se nos olvida. Para sentirnos bien emocionalmente, es necesario tener una autoestima saludable, una buena capacidad para afrontar el estrés y regular las emociones. Definir la forma en que nos comportamos en determinadas situaciones. ¿Cómo afrontamos las relaciones personales, las pérdidas y las frustraciones? Necesita experiencias vitales previas, pero también análisis. Reflexionar sobre ello nos ayudará a superar situaciones futuras. Bueno, ¿qué nos quiere entender? Recordemos que la autoestima la adquirimos desde nuestra niñez. Debemos tener seguridad, confianza en sí mismo y en el mundo que nos rodea. Siempre tener presente que somos personas únicas y distintas. De esta forma podemos identificar las emociones, manejarlas, expresarlas y sobre todo controlarlas. Que ahí es donde nosotros como seres humanos fallamos bastante, porque no las sabemos controlarlas. Entre algunas emociones voy a recordar, a recordar, tenemos la felicidad, el amor, el miedo, la tristeza, la angustia. Entre ellas son ellas, entre algunas que más sobre, que utilizamos o expresamos como seres humanos. Bueno, ahora una pregunta, porque nos salen las imágenes. Leo, continúe, es por situación de conectividad. Bueno, entonces, nosotras elaboramos unas actividades muy buenas, muy buenas, chéveres, en las cuales queremos que ustedes, como en familia, la desarrollen y comprueben hasta qué punto sea beneficioso o qué van a ustedes aprender sobre esas actividades que nosotras con mucho cariño las elaboramos para toda la familia rufinista. La primera actividad se llama valentía, ¿ya? Si nosotros al leer esa palabra nos vamos a imaginar muchas cosas, muchos comportamientos, ¿sí o no? Bueno, bueno, pero esa valentía se va a desarrollar en el ejercicio teniendo en cuenta la fuerza interior de cada persona. En qué, en cómo se va a desarrollar esa actividad, ¿cómo la van a hacer? Bueno, junto a tu familia vas a pensar y luego escribir en una hoja blanca aquellas situaciones difíciles que te ocurrieron el año pasado y que deseas con todo tu corazón dejar atrás. Luego de escribirlas vas a pensar en el aprendizaje que les dejó esa situación. Agradece y finalmente rompe el papel soltando esa situación. Bueno, ¿verdad que nosotros quisimos esa actividad primero? Primero pensando en la situación que tuvimos que vivir el año pasado y nosotros como seres humanos tenemos que sacar esas situaciones que quizás las guardamos por muchos meses, años, en las cuales nos está perjudicando emocionalmente. Y debemos de sacarlas o en otras palabras enterrarlas. Entonces, alguien de la familia va a ser el coordinador para esta actividad. Se le seleccionan las hojitas, se le entregan los pedazos a cada persona, su espero. Y entonces le dice que escriba una situación difícil del año pasado. Después de que él la escriba, él le dice que vaya a pensar qué aprendió. Porque toda situación nosotros aprendemos, sea positiva o negativamente. Y finalmente va a romper el papel y bota eso y trata de que es lo que nos está haciendo daño, se salga, salga de nuestro cuerpo. Eso es todo. ¿Alguna pregunta sobre esta primera actividad? Ahora sigue, Leidy. Listo. Gracias. Bueno, la segunda parte de la actividad, pero antes que eso vamos a mirar si tienen algunas dudas aquí en el chat. Sí, todas las guías van a estar en la página. Así que no se preocupen, pueden revisarlo. Pueden revisar el video nuevamente. Pueden verlo otra vez para que lo escuchen mejor, ¿cierto? Sí. Veo que varios siguen escribiendo estrategias, fortalezas. Acuérdense que tienen que estar muy concentrados y esa parte ya la pasamos. Estamos hablando de la actividad de la guía. Vamos a la segunda actividad que les vamos a dejar. Vamos a hablar de las relaciones positivas. Nuestro bienestar y motivación dependen en gran medida de establecer y mantener relaciones positivas con las personas que nos rodean o presentamos algún tipo de relación. Un vecino, un amigo, un familiar, un conocido. En estos momentos de crisis los invitamos a invertir un pequeño tiempo en casa aprovechando para conocer aún más a nuestros familiares, las personas con quienes estamos conviviendo y con ello estrechar y fortalecer todos los vínculos que tenemos con ellos. Entonces, en esta actividad se llama Conoce mi historia. Cada miembro de la familia va a elegir un objeto. Pongan muchísima atención. No hay que escribir, no hay que... Se van a reunir en familia y cada uno va a elegir un objeto de gran valor, que les guste mucho, que quieran mostrar. Puede ser una fotografía, una carta, pero tiene que ser un objeto, un objeto. Y el segundo paso, cada integrante va a mostrar su objeto más preciado a la familia y va a contar por qué le gusta, por qué le tiene tanto afecto. Y a nosotras nos van a mandar la evidencia de una foto. Puede ser su merced con el objeto. Puede ser un ejemplo. Yo les voy a mostrar esta cajita. A mí me regalaron esta cajita. Mi esposo me la regaló. Me encanta. Yo la cuido mucho. Entonces, se las quiero compartir. Entonces, ustedes en su casa se van a tomar una foto con su objeto más preciado y nos las van a enviar. Si quieren escribirnos el por qué excelente, si es reservado, no se preocupen. La idea es que nos compartan eso, que le compartan eso a su familia y fortalezcan esos lazos. Esos lazos. Muy importante que disfruten, que nos cuenten. ¿Listo? Muchísimas gracias. Espero ver todos esos objetos que ustedes tienen de gran valor. Muchas gracias. Bien, chicos. Y por último, vamos a pasar al tercer punto de la actividad de este taller, que va dirigido a estudiantes de octavo, noveno, décimo y once. ¿Bien? Entonces, el tercer punto se llama cuento emocional. Pero entonces, ojo, no va a ser como habitualmente, vamos a escribir un cuento, no. Entonces, pongamos mucho cuidado a la explicación. Dice, invita a tus familiares a jugar. Entonces, va a ser un juego. Vas a tener en cuenta tres momentos. Entonces, para este juego tienen que ustedes explicarle a sus familias. Deben tener en cuenta presente, pasado y futuro. ¿Bien? Entonces, en el pasado, ¿qué van a pensar ustedes? Van a pensar en alguna situación o en algún momento de su infancia que los haya marcado. ¿Bien? Entonces, en el pasado, pienso una situación que es de mi infancia que me haya marcado. ¿Bien? En el presente, vamos a pensar en una situación positiva que estemos presentando actualmente. Cualquier situación en cualquier ámbito de su vida. ¿Bien? Entonces, presente una situación positiva que estén presentando. En el futuro, van a pensar cómo quisieras estar en todos los ámbitos de tu vida. ¿Bien? Entonces, les voy a repetir. En el pasado, vamos a mirar una situación que nos haya marcado de nuestra infancia. ¿Bien? En el presente, una situación actual que estemos presentando. Y en el futuro, ¿cómo quiero yo estar en todos los ámbitos de mi vida? Entonces, les pongo un ejemplo. En el futuro, quiero verme, no sé, con otra carrera universitaria o siendo promovida al año siguiente. Quiero verme siendo exitosa. No sé, de pronto, a los que están en once, me veo en el futuro ya teniendo mi propia casa, mis propias cosas. ¿Sí? Entonces, van a pensar en esas situaciones. Luego de que ya cada miembro de su familia tenga en cuenta estos tres momentos, pasado, presente y futuro, deben realizar tres dibujos. Uno por cada momento. ¿Sí? Entonces, un dibujo por el pasado, un dibujo por el presente y un dibujo por el futuro. ¿Bien? Es decir, cada miembro de la familia debe tener en total ¿cuántos dibujos? Tres. ¿Bien? Entonces, luego de que cada miembro de la familia tenga sus tres dibujitos, debe socializarlo con el resto de las personas que estén realizando el juego. ¿Bien? Entonces, no van a decir, mire, acá les presento mi dibujo, en el presente puse tal situación, en el pasado esta. No, o sea, no va a ser de esa forma. Entonces, como es un juego, ¿cierto? Que es el cuento emocional, cada miembro de la familia cuando socialice sus dibujos debe ir relatando un cuento de acuerdo a los tres momentos. Por ejemplo, había una vez una princesa llamada Diana que en su infancia fue muy feliz, jugaba en la calle, a las escondidas, a la corredita caliente y actualmente, pues, creció, tiene responsabilidades, tiene personas a su cargo, debe ser muy responsable, debe ser muy juiciosa y ya que en el futuro ella quiere casarse con un príncipe o de pronto quiere tener sus estudios en otros países, quiere recorrer y viajar el mundo. Bien, ese relato de esos tres dibujos debe ser a manera de un cuento, ¿sí? No debe ser el típico de mira, acá está mi dibujo, acá estoy yo en el presente, aquí estoy yo en el pasado y acá en el futuro, no. Esa historia debe ser relatada a manera de cuento. Bien, por último, pues, ustedes, como les dije, el inicio de esta actividad deben ustedes, pues, enviar el trabajo correspondiente. Esta actividad va a ser enviada el día lunes, ahí abajo de la guía ustedes encuentran los correos de la orientadora Leonid de Octavo, de la educadora especial Lady Castro y de quienes habla el mío, de Gina Ávila. De, pues, ojalá compartirnos las fotos de cada momento, de los tres momentos que les explicamos, compartirnos esos dibujos y también que nos puedan, ojalá, compartir los cuentos que sus familias tengan para ustedes. Nuestro objetivo primordial es que ustedes se diviertan muchísimo, que compartan en familia, que, pues, ustedes se unan aún más en esta actividad. Bien, entonces, no sé si tengan preguntas que hacer por medio del chat y si no, pasamos, pues, ya a la última parte de la actividad que es la guía para preescolar porque, claro que para ellos también hay una guía especial también con nuestro tema de bienestar emocional. Entonces, no sé, Lady, me ayudas y leo a ver si tienen preguntas. He visto varias preguntas, varios chicos preguntando para cuándo es, a qué correo, ya la orientadora nos brindó la información, acá les estoy escribiendo que para el lunes, lunes, y dónde, a qué correo, al correo que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, que si no, que vivo con mi mamá, que vivo con mi hermana, una foto, un objeto, cualquier cosa, un lápiz, un esfero, tiene que ser un objeto, un objeto, sí, no quiero ver una foto con mi perrito, con mi mamá, no, un objeto, tienen que tener, pues, cuidado con eso. Las guías van a estar en la... Sí, objetos, objetos, lo hemos repetido muchas veces. Acá hay una pregunta, pues, más que una pregunta, un comentario muy importante, y es que dicen que si no soy suelto para conversar con mi mamá, ¿qué hago? Entonces, chicos, esta actividad de bienestar emocional es precisamente la oportunidad perfecta para que ustedes se abran con su familia. Como el ejemplo que yo les ponía hace un rato es que muchas veces vivimos en la casa, puede ser muchas personas, pero no conversamos con ellos. Si al caso nos cruzamos cuando vamos al baño, cuando ya vamos a dormir, y el resto del tiempo es encerrados en nuestra habitación, en redes sociales, o sea, no nos permitimos esos momentos en familia. Entonces, chicos, esta guía es la oportunidad perfecta para que ustedes se unan en familia. Si crema de coco decía, la situación, si yo sé que de pronto se me dificulta un poco abrirme con mi familia, pues, invitémoslas a este juego, ¿sí? Invitémoslas a este juego de actividad, de bienestar emocional, y de pronto le generamos bienestar, no solamente a nuestra familia, sino también me genero yo bienestar emocional, que es muy importante, chicos, para nuestra salud física, emocional y demás. Entonces, es una oportunidad perfecta para que nos unamos en familia. Hay varias, unas últimas preguntas, han preguntado muchas veces que para cuándo es, que para el lunes, hay un veo chicos escribiendo que cuál es mi director de grupo, pueden ver el video que queda guardado, que a qué correo, pueden ver el video que va a quedar guardado, pueden revisarlo muchas veces, y la guía de transición es distinta, la de preescolar es distinta, ya ahorita les vamos a explicar. Así que por favor, para el lunes, nos envían todo, ahí están los correos, pueden revisar nuevamente el video, si usted, y los que tienen dudas con su director de grupo, pueden ver el otro video que ya se dejó, que ya está enganchado en la página de Wix, para que revisen su director de curso. Ok, bien, entonces, ok, como ya les expliqué, vamos a la segunda parte, a la parte final de nuestra actividad del día de hoy, y es la guía de grado preescolar, desde luego, si yo estoy en octavo, en noveno, décimo y once, y ya realicé la guía correspondiente a mi grado, pero me gusta mucho la de preescolar, pues también la pueden desarrollar, o sea, acá, bienvenidos, lo pueden desarrollar perfectamente, bien, ok, entonces, la guía para preescolar, también tiene como tema principal el bienestar emocional, entonces, dice, trabajo en equipo, con ayuda de tus padres o cuidadores, leer toda la guía, y desarrollarla, como sabemos que nuestros chiquitos, pues aún no leen, y si leen, pues no leen a la perfección, entonces, acá, es clave, clave el trabajo de los padres de familia, sí, el trabajo colaborativo, entonces, empezamos, el desarrollo emocional o afectivo, se refiere al proceso por el cual el niño construye su identidad, su autoestima, su seguridad, y la confianza en sí mismo, y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una persona única y distinta, a través de este proceso, el niño puede distinguir las emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas, y controlarlas, es un proceso complejo que involucra tanto los aspectos conscientes como los inconscientes, es importante ayudar a los niños a entender y saber gestionar mejor sus sentimientos y su mundo interior, como yo sé que acá, pues en el colegio, en muchas ocasiones, los estudiantes de octavo, noveno, décimo y once, tienen hermanitos en preescolar, esta guía, ustedes también se las pueden ayudar a desarrollar a ellos, sí, a los chiquitos, se les dificulta muchísimo más, aprender a identificar sus emociones, sí, de pronto ustedes ya como están más grandecitos, las pueden identificar fácilmente, o sea, nosotros sabemos cuando estamos furiosos, y sabemos por qué estamos furiosos, sí, qué situación nos desencadenó esa furia, mientras que un niño chiquito perfectamente puede estar haciendo una pataleta, puede estar bravo, pero no se le facilita reconocer esa emoción, sí, no sabe que está furioso, y se le dificulta a veces, en ocasiones, expresar esa emoción, bien, entonces ustedes que están un poco más grandes, les pueden ayudar a ellos a identificar, a controlar y manejar esas emociones, para esta guía, al igual que la anterior, también tenemos tres puntos a realizar, entonces, los papitos que están acá en la transmisión en vivo, atentos a la explicación, bien, dice, actividad, la primera actividad dice, con ayuda de tus padres o cuidadores, crear un diccionario de emociones, sí, entonces va a ser nuestro primer diccionario emocional, entonces, dice, vamos a, van a tener, pues, requieren algunos materiales, que ojalá, pues, todos en la casa puedan tener, revistas viejas, libros, no, libros no, no los vamos a, revistas que de pronto los papitos de la mamá, o los cuidadores tengan ahí disponibles, periódicos, sí, entonces van a recortar en revistas o periódicos, varias fotografías de algunas personas o personajes expresando una emoción, hay que entonces yo en el periódico vi a, no sé, a una persona que estaba triste por alguna situación, entonces los papitos van a ayudar a recortar esa imagen, es importante que los niños, a medida que vayan realizando ese proceso, vayan identificando qué emoción, sí, con la ayuda de los papás, entonces, por ejemplo, si es la felicidad, si es tristeza, si es desagrado, si es amor, si es tristeza, miedo o furia, sí, entonces es importante que a medida que vayan recortando las imágenes, los papitos vayan explicándole a los niños, mira, estas emociones de felicidad, la felicidad se trata cuando algo te gusta mucho, cuando te sientes pleno y feliz, sí, entonces los papitos van a identificar esas emociones, a medida que vayan desarrollando la actividad, luego de que ya tengan recortado todas las imágenes, van a pegarlas en una cartulina o en una hoja de blog, si en lo que ustedes mejor de pronto les quede, o si de pronto tienen un cuaderno del año pasado que no utilizaron completamente y tienen hojas limpias, pues en ese cuaderno pueden hacer su diccionario emocional, bien, luego cuando vayan haciendo este proceso de pegar las imágenes, los padres de familia van a socializar esas emociones, poniendo ejemplos de la vida cotidiana, para que los niños puedan comprender aún mejor el tema, sí, ejemplo, yo encontré una imagen de la furia, sí, entonces le voy a explicar al niño, mira, el niño está bravo en esta imagen, porque quería salir a la calle, a jugar al parque, pero los papás no lo dejaron, porque ahorita pues por el tema de salud, debemos cuidarnos mucho, no podemos estar en la calle, tenemos que tener medidas de protección, entonces eso es un ejemplo de la vida cotidiana, es lo que estamos presentando actualmente, entonces a medida que vayan los padres de familia junto con los niños pequeñitos, recortando y pegando las imágenes, van a ir socializando esas emociones, con ejemplo de la vida diaria, para que sea pues mejor comprensión para los niños, ese sería el primer punto, y pues ya procedo pues a dar la palabra al segundo punto, muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta lo que Gina nos comentó, en qué forma expresamos las emociones, más que todo los niños pequeños, que ellos no saben el significado cuando lloras, por qué, cuando llega alguna persona, algún amiguito, expresa esa emoción en el rostro, bueno, entonces nosotros, teniendo en cuenta las emociones, y también, como son los niños pequeños, si recordamos que la coordinadora Marisol nos ha recalcado y repetido varias veces que cada persona tiene su forma de aprender, entonces nosotros, el primer, la siguiente actividad se va a llamar aprendamos jugando, y es por medio de juego, es un mini expresiones, consiste en que los niños y niñas elijan una emoción, luego, sin decirle, luego, sin decirle a sus padres cuidadores, deberán realizar una mímica de esa emoción, y nuestro, y nuestros padres, o las personas que estén en casa, deben adivinar de qué emoción se trata, ese es el siguiente paso, ahora, porque, repito, qué pena, en el sentido, en las siguientes guías, porque escogimos emoción, emoción que, se me olvidó, sobre, bienestar emocional, ¿por qué? porque, como nosotros, la situación que estuvimos viviendo desde el año pasado, estamos muy recargados de energía negativa, sí, primero, la angustia, que no, que no podemos salir, lo otro, que no pudimos volver al colegio, todo, y que muchas veces, más que todo, por estar encerrados, entre comillas, y vimos, que la familia, en vez de unirse, tuvieron muchos altercados, quizás, por la falta de comunicación, entonces, por eso, vimos, de que se, que deberíamos, de escoger, un tema, primero, el bienestar, sí, emocionalmente, si ustedes, familia rufinista, desarrolle, esas actividades, que se van a dar cuenta, que se van a unir, más, como familia, muchísimas gracias, ahora sigue, la compañera, Leidy, ya para finalizar, nuestra guía, de preescolar, al final de la guía, ustedes la van a encontrar, en la página de Wix, en la página, en la que estamos trabajando, todo este tiempo, listo, entonces, para los estudiantes, de los, de los chicos, de preescolar, en la guía, la parte final, hay un video, donde ustedes van a ver, con sus hijos, el video habla, sobre las emociones, hay una serie, de preguntas, las cuales, ustedes tienen, que responder, y no, la envían, le toman una foto, pero, la envían al correo, que ya, anteriormente, van a ver, chicos grandes, realmente, bienvenido, o sea, pero, pues, es enfocado más, a los chicos, de preescolar, el video, va a estar colgado, en todas las redes, que maneja, el Rufino, en la página de Wix, en el Facebook, en YouTube, en Twitter, entonces, en muchas, va a estar colgado, el link, también, pues, a las profesiones, de preescolar, pues, vamos a estarles, enviando la guía, para que les pregunten, van a ver el video, van a ver, y nos van a hacer llegar, pues, todas las evidencias, de esto, para preescolar, les queremos, pues, agradecer, a todas las personas, que están preguntando, a todas las personas, que están opinando, a todas las personas, que están muy activos, con respecto, pues, a las actividades, que hemos presentado, hemos planeado, para ustedes, ¿listo? Correcto, hay que, sería lindo, pasar tiempo, y compartir en familia, dicen acá, en los comentarios, sí, ya hemos repetido, muchas veces, que el día lunes, este, ya es la parte final, de nuestra, de nuestra guía, de preescolar, Lady, ¿ya explicaste, el último punto? Sí, ya. Vale, bien, si les quedó claro, el último punto, del video, observar un video, acerca de las emociones, bien, bueno, si ustedes, tienen alguna duda, frente, pues, a, algunos de los puntos, de la guía, del bienestar emocional, ustedes nos pueden, escribir a los correos, que, que están, al final de cada guía, como les dijimos, desde un inicio, este material, va a, estar disponible, en la página, Rufino más digital, que van a encontrar ahí, van a encontrar, la presentación, de hábitos de estudio, van a encontrar, el video, que muchos dijeron, que se escuchaba, muy pasito el sonido, pues, ahí les pedimos disculpas, y van a encontrar, la guía, de bienestar emocional, que es para que desarrollen, ahí ustedes, en la parte de arriba, encuentran, octavo, noveno, décimo y once, y, aparte, está la guía, para los niños, de preescolar, que es dispuesta a ellos, pero vuelvo y les digo, si alguien de décimo, de once, de noveno, de octavo, se interesa, por la guía preescolar, que quiera hacer, de pronto, lo de la mímica, con su familia, tener, alguna actividad, que realizar este fin de semana, la pueden realizar, perfectamente, en algunos de los comentarios, que estábamos leyendo, ahorita en el chat, decía que pues, les da un poco de tristeza, porque no compartían mucho, con la familia, chicos, nosotros tenemos que generarnos, en nuestras casas, pues, hábitos, y no solamente hábitos académicos, sino hábitos saludables, para nuestro bienestar, y salud emocional, y si yo todo el tiempo, estoy con la negativa, de que no me hablo con mi familia, que es que no, no puedo hablarme con mi hermano, con mi mamá, o sea, estamos un poco mal, chicos, porque, ustedes saben que con esta situación, todo es muy cambiante, y pues, si yo estoy enemistado, con mi propia familia, pues, estoy un poco mal, ¿sí? Entonces, hay que generarnos, buenas energías, de pronto, a los chicos, que tengan dificultad, para, 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 para compartir con su familia, mediten un poco, escuchen videos, todo eso ayuda, chicos, a mejorar la salud emocional, de ustedes, y por lo que siempre mencionamos, la palabra clave, la autoestima, ¿sí? Entonces, esta es una oportunidad, muy bonita, o sea, de ninguna manera, nosotras quisimos plantear, esta guía, para que ustedes, se sientan tristes, o para que ustedes, estén desmotivados, o para que sientan, de pronto, un problema, ahora, ¿qué voy a hacer con esta guía, que nos dejaron las orientadoras, y la docente de apoyo? Ahora, o sea, que no sea una camisa de fuerza, como les explicamos al inicio, es una actividad, para que ustedes compartan en familia, para que refuercen esos lazos afectivos, que tanto nos hacen falta hoy en día. Desde luego, chicos, por último, hacerles, pues, la invitación, si ustedes requieren de alguna ayuda, o ser escuchados, presentar desmotivación, frente, no sé, a la vida o algo, ustedes nos pueden contactar, ya la orientadora Leo les dio, pues, el contacto de ella, el número de celular, el correo electrónico, el mío, pues, también ya les di mi correo electrónico, que está en la guía, y ustedes nos pueden contactar por ahora, pues, por esos medios de comunicación, les agradecemos la participación, estuvieron súper activos en el chat, les agradecemos por la participación, y esperamos, pues, las fotitos muy bonitas en familia el día lunes, nosotras como orientadoras, también vamos a organizar todas esas fotos que ustedes nos envíen en un collage, y ojalá tengamos la oportunidad en alguna reunión socializarlas, y decir, bueno, ¿cuál fue el curso que más participó? ¿Cuál fue el curso que envió el trabajo realizado? Entonces, chicos, muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde, no sé si alguien más quiera intervenir, y si no, pues, ya damos por finalizada la actividad del día de hoy, muchísimas gracias. Sí, pueden seguir. Bueno, yo sí quiero decir lo siguiente, familia rufinista, estas actividades que elaboramos el grupo, lo hicimos con todo el cariño, y para nosotras, es muy importante que ustedes la realicen, pero háganla con amor, háganlo, que, bueno, sí, vamos, realicemos a ver hasta qué punto, qué es lo que quiere ella, qué es lo que nosotros, que vamos a dar resultados de todas esas actividades, y nos comentan, y de pronto, si ustedes desean, vean, le faltó algo, vean, porque eso, díganos, díganos que nosotros con mucho gusto, estamos para ayudarlos, ayudarlos y colaborarles, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, gracias por su asistencia, por su asistencia, su colaboración, ya, a finalizar, les recuerdo que ya la página está, ya está en la página de Rufino Más Digital, ya pueden entrar a revisar, buscar las guías, están los correos, acuérdense que son para el lunes, y muchísimas gracias por participar, Leidy, por favor, me regala un segundo, creo que estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Es que hemos, sí, estoy compartiendo la pantalla de los correos, porque hemos tenido inconvenientes, con algunos papás que señalan, que aún no saben quién es el director de curso, quiero aclarar aquí alguna situación, es que no está el curso 8 o 3, porque el nombramiento del profesor, ha tenido un inconveniente, con la Secretaría de Educación, entonces el día de mañana, la reunión la realizaremos, pues siempre que no hay director de curso, y el jefe de él ya ha asumido, una dirección de curso provisional, lo vamos a asumir, pues la orientadora Gina y yo, como coordinadora, entonces el curso 8 o 3, me tienen que enviar las tareas, es a mí, a mi correo electrónico, a mi WhatsApp, ya saben esa información, y mañana, pues tendrá reunión conmigo, yo sé que hay aquí niños, que eran del año pasado, de 7 a 3, y que pasaron a 8 a 3, y que es como la base de los cursos, entonces yo les voy a enviar el enlace, pues va a aparecer acá, cuando se actualice ustedes más tarde, van a ver acá en esta pantalla, al frente del profesor, va a aparecer el enlace de mañana, y la hora en la que se van a reunir, y el medio, si es por Teams, si es por Zoom, o si es por, pues por el mecanismo que el profesor decida hacer, ¿listo? Entonces va a aparecer esta parte, ay papas, señor, no me escuchan, algo pasó, ay gracias, excelente, listo, estoy actualizándola, ya saben que se demora, más o menos, un poquito, en que vean lo que yo estoy mostrando, esta parte de la de décimo, quiero señalar que ya se acabó, pues ya mañana no aparecerá, porque la, el plazo que tenían era hasta hoy, 28 de enero, y pues ya mañana es 29 y no hay, la refresqué, pero no salió, ah ya, entonces acá en el curso 8.3, está que la, pues que las directoras de cursos provisionales, somos la orientadora Gina Ávila, y yo como coordinadora académica, están los dos correos de las dos, tengo que señalar que cuando nosotros hemos asumido, alguna dirección de curso, esos cursos son excelentes, entonces lo mismo vamos a hacer ahorita, estamos esperando que la coordinadora, nos envíen los listados actualizados para publicarlos, y esta información está acá, entonces igual, vamos a empezar también a actualizar este directorio, con los profesores que tengan autorizado utilizar el WhatsApp, los que no, pues no se va a colocar acá, solamente los profesores que autoricen, y que estén trabajando a través de ese medio WhatsApp, esa parte ya la ven a ustedes acá, entonces 8.3 está conmigo, por favor le informan a sus compañeros, que los que están en 8.3, se van a reunir conmigo, ya tienen el enlace, pues es por Teams, yo llamo lista, hago todo el procedimiento, y pues estoy muy pendiente de esa situación, y empezaremos a trabajar desde el día de mañana, estaremos ahí mientras, nombran al profesor, pues se reemplazo del profesor que está en comisión ahora, también tenemos acá unos documentos de interés, el profesor, los ha ido colocando, el profesor Héctor Escamilla, que es el líder de esta página, aquí en actividades, alguien me señalaba que, a la fecha, no saben qué actividades, no saben nada del colegio, pues yo les quiero comentar, que eso está quedando grabado, como decía hace rato, Julián, recordando lo que yo digo, lo que queda en YouTube, se queda en YouTube, y es la evidencia clara, del proceso de inducción que estamos haciendo, entonces aquí está la actividad del día 1, que fue el 25 de enero, la actividad del día 2, que es el manual de convivencia, la actividad del día 3, que fue el CIE, y aquí está pues la actividad del día 4, entonces está todas las actividades, acá ustedes ven, tenemos las transmisiones en vivo, acá ustedes pueden acceder al manual de convivencia, pueden acceder al sistema integrado de evaluación, aquí está lo de hábitos de estudio, las orientadoras dejaron ya la presentación, y está pues toda la actividad de orientación, todo está acá, entonces aquí no hay ningún inconveniente, para los que señalan que no saben absolutamente nada del colegio, pues está quedando la evidencia del proceso, y obviamente está acá las transmisiones, entonces si ustedes quieren saber qué dijo la coordinadora de convivencia, pues lo hacen, y mientras están haciendo allá su rutina diaria de estudio, su rutina diaria de ejercicio, o su rutina diaria de aseo, pues van escuchando el video, si tienen 4 horas pueden ver la cara de los profesores, aquí están las direcciones de curso, ya está todo actualizado, las palabras de la señora rectora y pues de nosotros, si quieren saber cómo es el sistema integrado de evaluación, cómo los calificamos, cómo pasan el año, cómo tienen posibilidad de la promoción anticipada, también está acá, felicito a los estudiantes, si cuando estaban en el chat señalaron que la meta de ellos era la promoción anticipada, excelente, el que tiene claro hacia dónde va, pues va a llegar, el que no, pues cualquier camino le sirve, y pues cualquier meta va a ser, y no tiene ningún sentido no realizar el proceso de planificación, como lo señalaban las orientadoras, esas personas que escribieron que su meta era la promoción anticipada, los felicito, y estaré muy pendiente para darle la mano en lo que necesiten, y por mí que se promocionen todos los que son excelentes, para que vean que el que tiene la meta clara, el que sabe a dónde va, sabe qué hacer, y sabe llegar, muy bien, y pues acá está la transmisión del grupo de hoy, todo está acá, algunos me están preguntando que no saben a dónde enviar, si se van a retirar, que un traslado, que un estudiante nuevo, aquí está el comunicado rectoral, todo está en la página, por eso se los estoy mostrando en vivo y en directo, para que vean que nosotros no estamos montando nada, no estamos haciendo ningún tipo de, de cosas distintas a lo que es la realidad, vuelvo y repito, acá están los correos, el número de teléfono de los coordinadores de cada sede, porque está sucediendo que me llaman, para preguntar de la sede B6, de no, yo solamente, recuerden que soy coordinadora solamente de la tarde, octavo, noveno, décimo y once, y preescolar, listo, ah, y preescolar de la mañana, también soy coordinadora académica, está la información, están los enlaces que trabajamos de un décimo, eso va a quedar acá como evidencia, está aquí, si tienen problemas, bueno, señalarles que tendremos reunión de padres, con los que seleccionemos mañana, también está la jornada escolar de nosotros, los cupos para estudiantes, aquí está claramente que no deben llamarme a mí, ni a la rectora ni nada, sino a las personas que están acá, y pues acceder a la página de la Secretaría de Educación, certificados de estudios, a frjc, arrobaeducacionbogota.edu.co, allá pidan los certificados, las constancias y todo, donde consultan la página web, aquí está, pero pues ya saben ustedes que todo lo de la página web, el profesor Héctor Escamilla, el líder de Rufino Val Digital, lo ha ido migrando a esta página, entonces no tienen necesidad de estar pasando de un lado al otro, aquí está la promoción anticipada, para los que tienen esa meta clara, está también la parte del regreso gradual, progresivo y seguro, está cuando se va a hacer la reacción del consejo directivo, que va a ser pues con los padres que están elegidos mañana, y en el consejo de padres del martes, y está lo de los bonos alimenticios, entonces está toda la información para que ustedes, si tienen alguna duda, recurran a este documento, o sea, no hay nada más que hacer, y ese documento está, como les señalaba hace ratico, en Rufino Más Digital, todo está acá, bien lo decía Tatiana hace rato, cuando estaba ayudándome en el chat, y completando sus horas de servicio social, todo está acá, las transmisiones, las actividades, los documentos de interés, los correos de los profesores, vamos a agregar los whatsapp, de los profesores que tienen autorizado publicarlo, igual también ya queda en el video, que está acá en el primer día, si ustedes necesitan un whatsapp, miran el video, y buscan al profesor, si está el profesor Pepito Pérez, y él no puso el whatsapp, es porque no lo está utilizando, bueno, ya he recibido unas actividades muy bonitas, del día número uno, con las fotos de las familias, y la foto de los estudiantes, inclusive las mejores, se las he ido compartiendo a la señora rectora, y ella pues ha dado respuesta, felicito mucho a los estudiantes, que pasaron a octavo, están presentando unas actividades, muy pero muy bonitas, otra cosa, si usted me envía la actividad al correo, no me la envía al whatsapp, porque son dos, ni me la envían cinco o seis veces, si me la envían solamente una vez al correo, yo reviso, yo estoy trabajando más o menos hasta las 10 de la noche, y revisando correos, y mirando whatsapp, pero también piensen que no, si usted me manda el correo ahorita a las 2 y 55, pues a las 2 y 56 no va a tener respuesta, porque no tengo todavía, ni tenemos los profesores el poder, de hacer varias cosas al tiempo, y a la vez no tenemos ese poder, nos toca despacio, primero una cosa, en el momento la atención plena, y ahí vamos entregando el correo, no se desesperen si el director de cursos, no les ha dado respuesta, a la tarea que han enviado, con el tiempo el profesor, va dando la respuesta a esas actividades, y lo mismo va a hacer con, pues con las guías que coloquemos la semana entrante, había alguien que preguntaba, que cuál es el horario, que cuáles son los profesores, que no hemos dicho nada, si señores, no les hemos dicho nada, porque mañana, en la reunión de padres de familia, los profesores van a entregar el horario, y luego de que en esa reunión, se entregue el horario, lo publicaremos acá, pero es obligación del padre de familia, es corresponsabilidad del padre de familia, asistir a la reunión, programada por el director de curso de mañana, así que todos los que son de 8 o 3, estarán conmigo mañana, yo estaré llamando lista, uno por uno, a la antigüita, así yo sé quién está conmigo, con quién puedo contar, y a quién tengo que empezar a contactar, y obviamente los estudiantes y padres, que no estén mañana en las reuniones, pues tenemos que empezar ya a reportarlos, como una asistencia, porque esta fue la primera semana, que no ha tenido actividades, que son ligadas directamente a una asignatura, pero sí son ligadas al sistema integrado de evaluación, y a los valores rufinistas, y a todo lo que tiene que ver con el marco, de nuestro modelo interestructurante dialogar, entonces por favor, en esta página, bien lo decía Tatiana hace rato, revisen la página todos los días, esta página está siendo actualizada cada minuto, fíjese lo que decía el profesor Héctor Escabeña, refresque la página, la refresque, y ya aparece una información, cada vez que tenemos que subir la información, está acá, también les quiero ofrecer disculpas, a los papás que llegaron muy puntuales, y que no pudimos empezar la transmisión en vivo, pero pues, ustedes saben que en la parte tecnológica, es a veces un poco complicada, las situaciones que se nos presentan, pero hemos dado solución, y hemos dado respuesta a eso, también agradezco muchísimo, a varias personas que tuvieron paciencia, y que le decían a los otros que tuvieran paciencia, o sea, sí, o sea, hay que tener paciencia, hay que tener tolerancia, porque, en el mundo virtual, es muy difícil tener todas las variables controladas, y a veces en el mundo presencial es complicado, pues aquí mucho más, por favor, miren, ya hay cuatro actividades, los papás que están diciendo que no hemos hecho nada, es falso, es falso, porque ayer hubo un cuestionario, no sé mi profe Héctor, si me puede decir cuántas personas lo han diligenciado, pero ayer hubo un formulario, que yo felicito a las 150 personas, que lo llenaron de una vez, ya tenemos datos, ya tenemos información, esa fue la tarea de ayer, y era muy fácil, en la tarea del manual de convivencia, ya saben ustedes, que la tienen que entregar, cuando reciban el horario, al profesor de ciencias sociales, según la indicación de la coordinadora de convivencia, María Teresa, la actividad del día de hoy, que es de orientación, pues ya están los correos de las orientadoras, y deben de entregárselos a ella, recuerden que estas actividades hacen para que ustedes adquieran unas herramientas, que le permitan trabajar en este modelo de aprendizaje en casa, de estar a distancia, algún día estaremos juntos, cara a cara, y podemos recordar lo que aprendimos, ustedes son también beneficiarios de una situación muy especial, y es que, pues están manejando las herramientas, ya algunos manejan Teams, otros manejan Zoom, otros Meet, cantidad de herramientas, y pues algunos estudiantes, yo veo que en el chat de YouTube son expertos, dan respuesta, colaboran, otros se molestan, yo, a mí me, me, me cuestiona ver que estudiantes que están en décimo, se molestan, porque alguien les hace una, una observación, como por ejemplo, tenga un poquito de paciencia, y de una vez van contestando, pero cuál paciencia, si mi tiempo vale, claro, su tiempo vale, y es cierto que el tiempo de todos nosotros vale, pero hay que ser tolerantes, cuando vemos que hay una situación tecnológica que se nos sale de las manos, y hay que ser tolerantes con lo que diga el otro, ayer les dije yo, en lo único que podemos estar de acuerdo, es en que no estamos de acuerdo, pero vamos a llegar a un consenso, no puede ser que de una vez yo agreda a la otra persona con unas palabras inapropiadas en un chat de YouTube, y en una situación pues que va a quedar grabada de por vida, de por vida va a quedar el video grabado hoy, 28 de enero de 2021, organizado por las orientadoras, el grupo de Rufino Más Digital, así que por favor, me extraña muchísimo, y pues llamo la atención acá, a entrar al orden, si ustedes ven que hay una dificultad, la gente que ve que hay dificultades, y que dice en qué ayudo, es la gente que le sirve al colegio, es la gente que le sirve al país, pero la gente que ve una dificultad y empieza, uy pero que es esto, que cosa tan horrible, no funciona, es que no tienen en cuenta, y unas palabras terribles, esa gente tiene que empezar a replantearse su proyecto de vida, la gente que encuentra soluciones, es la que nos sirve, la gente que solo ve problemas, complicado, y pues por mí no, porque pues yo siempre me rodeo de excelente gente, va llegando a mí, entonces pues esas personas tendrán que mirar, qué es lo que quieren en la vida, porque si en la vida solo ven problemas, solo ven dificultades, pues su vida va a ser solo problemas, y solo van a ser dificultades, entonces por favor, en las próximas transmisiones que hagamos, pido que sean muy juiciosos, en el grupo de YouTube, que los estudiantes de décimo, y once sean líderes, porque estoy viendo, con mucha alegría, que algunos estudiantes de octavo, algunas mamitas de octavo, son las que han llevado, como el conducto muy adecuado, en las conversaciones de YouTube, es la gente que me gusta, la gente que es muy respetuosa, y que ayuda a los demás, entonces repito acá, está todo, están los documentos de interés, está el sistema integrado de evaluación, manual de convivencia, el proyecto educativo institucional, los correos de los profesores, más tarde cuando el profesor, refresque la información, van a aparecer acá al frente, los enlaces, de la reunión de mañana, si usted no sabe, a qué reunión ir, vaya a la mía, vaya a la mía, que es la de ocho tres, y yo allá trato de solucionar, en dónde va a estar, ahí yo sé que, algunos jefes siempre me ayudan, porque como le digo yo, yo me rodeo de gente excelente, y a mí la vida siempre me ha enviado, gente excelente, o sea que si usted tiene problema, porque no sabe dónde ir, vaya a la reunión de la coordinadora Marisol, que yo sé que algún jefe, me estará ayudando, alguna orientadora, y lo redireccionamos inmediatamente, no sé qué, tapándose la nariz, y diciendo que nadie le ha dicho nada, cuando yo le estoy diciendo acá, que está la herramienta, que yo estoy dispuesta a atenderlos, y que yo mañana, los puedo redireccionar, en la reunión, así que por favor, tener en cuenta, que hay muchos problemas, que los estamos solucionando, agradecerle infinitamente, a las personas que están acá, agradecerle a los líderes, que estaban desde ayer, a mis líderes académicos, que ya los tengo, algunos papás, y algunos estudiantes, ellos no me han dicho nada, pero yo ya los tengo identificados, que desde ayer, estaban enviando, el enlace, de la actividad de orientación, muy bien, y algunos están ya enviando, el comunicado rectoral, están trabajando muy, muy bien, entonces, felicitarlos por eso, agradecerles la paciencia, y pues señalarles, que nosotros estamos dispuestos, a buscar la excelencia, siempre, en todo momento, pues de mano de ustedes, muchísimas gracias, queda acá, el Rufino Más Digital, para que, sepan que es nuestra página, y que está, todo, todo lo que ustedes necesitan, aquí está nuestro calendario, en este calendario, voy a empezar, pues a ubicar, pues, eso lo hacen los profesores, del Rufino Más Digital, las actividades, que van a estar, pues, realizándose en el colegio, listo, para que ustedes sepan, qué se debe hacer, no sé mi profe Gina, o mi profe Leidy, si hay alguna pregunta, relacionada, a la parte académica, para que yo pueda dar solución, de una vez, o ustedes me dirán, y finalizamos la transmisión, o el profe Héctor, o el profe César, que están en la, ¿quiere que, quiere dar, dejo de compartir, para que el profe, realice la intervención, si profe Santos, bueno, si señora, muchas gracias, gracias, bueno, listo profe, bueno, buenas tardes, precisamente, pues, estamos revisando, los estudiantes, que aún no han desarrollado, su clasificación, en especialidad, que pues, estaba disponible, las actividades, desde, desde el día de ayer, tenemos un total, de casi 50 estudiantes, que no han hecho, el trabajo, de llenar, este, este formulario, haciendo pues, la tarea, la actividad, que implica, hacer el, el formulario, y pues, eso, digamos, que entorpece, el trabajo, de la institución, dado que no podemos saber, a qué grupo, pertenecen, entonces, ya tenemos listados, de las, diversas especialidades, pero entonces, ahora tenemos, esos casi 50 estudiantes, en el limbo, porque no han hecho, la actividad, necesidad, entonces, pues, yo me imagino, que en la página, Rufino Más Digital, vamos a dejar, el enlace, para que hagan, esa, esa actividad, lo más pronto posible, porque necesitamos, esa información, para poderlos ubicar, en un curso, entonces, pues, la invitación, es a eso, profe Santos, profe, que pena interrumpir, los estudiantes de décimo, hagan eso, señora, si, es que, me asalta una duda, porque, y con, pues, con la pregunta, que está haciendo, Julián, en el chat, que señala, que los que no tienen, dirección de curso, mañana, donde asisten, entonces, creo que los profesores, el profesor Santos, ya me enviará, más tarde, si todos los listados, de los que están, los que no están, pues, no tienen dirección de curso, porque no han realizado, el proceso, y pues, deben hacerlo, ahí sí, no hay nada que hacer, entonces, no sé, mi profe, si su merced me indicará, más o menos, a qué horas, pueden ellos revisar, estos listados, los de décimo, y los que, pues, el listado, el listado, se lo voy a enviar, oficialmente, a las coordinaciones, aproximadamente, en 25 minutos, excelente, profe, quiere decir, que los 50, que hacen falta, que deberán hacer, para que mañana, puedan asistir, a algún curso, deben, deben diligenciar, el formulario, que se, que se, le dejó, y que todavía, está publicado, en Rufino, más digital, listo, entonces, como les estoy diciendo, el que sale, en el espacio, el que sale al comienzo, queda grabado, estudiantes, papás, si usted no aparece, en ningún listado, quiere decir, que usted no hizo, el proceso de clasificación, que está señalando, el profesor Eduardo Santos, y mañana, obviamente, no va a poder asistir, a ninguna reunión, porque ya las direcciones, de curso están, y los listados, están actualizados, pero hay 50 estudiantes, que no lo han hecho, lo repito, porque si no lo hacen, pues mañana, no van a poder acceder, a eso profe, gracias, listo, muchas gracias a ustedes, no sé, si habrá alguna pregunta, directa, para el profesor Santos, en el chat, profes, ustedes que están viéndolo, estamos mirando, hay, no sé, Mario, un estudiante, que dice, buenas tardes, soy Franco Hernández, y estoy en noveno, ¿qué hago, si aún no tengo, grupo asignado? Ah, bueno, gracias por preguntar, estamos esperando, que la coordinadora, María Teresa, me envíe los listados, el día de hoy, deben estar pendientes, de Rufino Más Digital, y se publicarán, los listados, para que ustedes, ya se ubiquen, en los cursos, ya esperamos, que estén, pues depurados, y toda la información, actualizada, como la de décimo, o sea, que décimo, no tiene problema, pues los demás cursos, esperamos, que ella me envíe, los listados, muchas gracias, ¿qué otra pregunta, de mi profe? Dice el Jimmy, dice, buenas tardes, estoy en noveno, por error del sistema, creo que debería estar en décimo, y no tengo salón asignado, es Julian, cierto, es Julian Campuzano, él tiene, el Jimmy, él debe haber hecho el proceso, de clasificación, con los profesores, de media técnica, pues debe esperar, a que se publiquen, esos listados, ¿listo? ¿Qué otra pregunta, habrá mi Gina? Perdón, interrumpo, Campuzano Julian, sí señor, Campuzano Julian, él ya, ya hizo la, su elección, ya, ya está dentro del, del sistema, pero, lo que no lo tenemos, es en el listado, de la secretaría, que nos entregaron, el 13 de enero, sí, sí, pero el niño, sí, sí pasó el, el año, porque yo doy fe de eso, entonces espera Julian, por favor, que los profesores, de media técnica, publiquen los resultados, en tu firma más digital, y ya, ¿listo? ¿Qué otra pregunta, habrá mi profe Gina? Bien, pues por ahora, no veo como más preguntas, era relacionado, al tema de organizar, a la organización, de los, de los salones, de los cursos, no, no hay más preguntas, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? en los cursos que están en estos momentos? Sí, señora, es posible. Pues vamos a esperar que, esperemos no pase eso, pero vamos a esperar los listados actualizados desde la coordinación de convivencia y ustedes están pendientes de esa situación. Si tenemos que hacer algún cambio, obviamente se hablará con los directores de curso y se realizará analizando la situación de cada persona. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta, Gina? ¿O finalizamos ya la reunión? Ya, Mari, no, no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos. Sí, agradezco. A la profesora César y a Mari, muchas gracias a todos. Agradezco infinitamente la ayuda del equipo de orientación y al grupo Rufino Más Digital. Y damos por finalizada nuestra transmisión. Queda en pantalla la página del colegio Rufino Más Digital mientras finaliza la transmisión. Muchas gracias. 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 Gracias.